así se prepara adana garcía para su papel como norma elizondo la actriz recientemente ha compartido cómo se realiza un cambio de look a lo que los seguidores respondieron inmediatamente de que es el look que utilizaba para normalizando en pasión de gavilanes aunque no se sabe si en realidad es para esa producción que se acerca lo que sí se sabe es que una vez compartido el siguiente vídeo fue eliminado de la cuenta que había subido el pods muchas reacciones se han visto en las redes sociales tras conocerse la noticia de una nueva temporada y más aún cuando se sabe de que todo el elenco de las familias reyes elizondo estarían a excepción por ahora de michelle tal como les puso el actor jorge cao natacha claus andrea villarreal y giovanni suárez si los actores fundamentales vamos a estar la historia es otra historia es el conflicto de nuestras vidas pero el núcleo esencial de los elizondos reyes vamos a estar yo opino que tenemos que estar los que somos porque si no es pasión de gavilanes dos así de simple porque somos somos las caras de pasión de gavilanes entonces pues yo es yo creo que si vamos a estar todos ojalá y dios quiera pero vuelvo y les digo es un tema de que vemos el tiempo para que para poderlo contar y yo creo que la mejor forma de contar lo va a ser cuando ya estemos bien con un live vamos a ver en las parejas principales está pero todavía no se sabe si pues michelle más compagno vuelve rosario montes el rosario montes tiene una amiga que es panchita está dana está el gato está está que les parece creen que efectivamente este look es para el papel de normalizondo déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y que mejor que activar las notificaciones para que youtube le comunique cada vez que se suba un nuevo vídeo nos vemos muy pronto